No siempre tiene que acabar el proyecto con una cartulina. Si trabajas con esta metodología, con el aprendizaje basado en proyectos, estoy seguro que ha recurrido en algún momento a una presentación oral y a una manualidad en una cartulina, pero no siempre tiene que acabar así. Y probablemente la fase de divulgación nos olvidamos de ella, o se limita a una exposición oral. A mí personalmente las exposiciones orales me encantan, pero no siempre tiene que acabar el producto final de nuestro proyecto con una cartulina, con una manualidad en una cartulina. Puedes recurrir a una presentación utilizando presentaciones de Google, que ya hice un vídeo anteriormente, dejo por aquí arriba el enlace a ese vídeo. Pero, ¿y si el producto final fuese una web? Estarían dando difusión real a su proyecto. Vamos a ver cómo podemos construir una web con Google Site, con nuestros alumnos, de una manera rápida y sencilla. Así que quédate que empezamos. Ideas para Profes. Ahora también en Podcast. Ideas para Profes. ¡Suscríbete! Bueno, vamos a empezar haciendo una breve introducción sobre qué es el ADP, el aprendizaje basado en proyectos. Es una metodología activa y voy a mencionar simplemente los tres puntos principales. Lo primero es que el conocimiento no es algo que el docente posee y que pueda transmitir a los alumnos, sino que el conocimiento es el resultado de un proceso interno de los alumnos después del proceso de aprendizaje. El docente puede acompañar a los alumnos durante ese proceso de aprendizaje. El papel del alumno en este tipo de metodología es mucho más activo, no se limita a escuchar al docente. Además, implica proceso cognitivo de orden superior. Te recomiendo que le eches un vistazo al vídeo que tengo sobre la taxonomía de Bloom. Te voy a dejar el enlace por ahí arriba para que lo puedas ver. Y por último, el papel del docente es generar esa situación de aprendizaje para que los alumnos puedan alcanzar los objetivos de su proyecto. Esta metodología tiene muchísimos beneficios para el aprendizaje de los alumnos. Aprenden a trabajar en equipo, aprenden a negociar, ayuda a desarrollar la creatividad y también, por supuesto, las funciones ejecutivas básicas. Las memorias de trabajo, función inhibitoria y flexibilidad cognitiva. Lo que sí sabemos es que la última fase de esta metodología se centra en el desarrollo de un producto final, la evaluación y la presentación. Este planteamiento queda muy cerrado, muy completo, como nos gusta a los profes, las cosas bien hechas y terminadas. Pero creo que resulta muchísimo más enriquecedor dejar abierta la puerta a la colaboración, como si se tratase de varias vías de investigación que quedan abiertas cuando finalizamos un proyecto. Así que lo que propongo es crear un sitio web en el que vamos a recoger todo lo que los alumnos van aprendiendo. Se va a dar difusión real a ese proyecto, aprovechando las ventajas que nos ofrecen las nuevas tecnologías. ¿Acaso la ciencia no funciona así? Vamos a ver cómo funciona Google Site para crear una web de una forma rápida y sencilla. Empezamos. Ideas para profes. Google Site es una de las herramientas incluidas en el paquete de Google para Educación. Os dejo un vídeo por aquí arriba sobre qué es eso de Google para Educación, por si no lo has visto aún. Aunque no es necesario tener una cuenta de Educación para poder usar esta herramienta. Una de las ventajas que tiene esta aplicación es que no necesitas tener conocimientos previos de diseño web para construir tu propio sitio web. Así que vamos a ver ya cómo funciona. Lo primero que tenemos que hacer es iniciar sesión. Si no lo hemos hecho, hacemos clic en ese cuadro que nos permite abrir las aplicaciones de Google y buscamos la aplicación Site. La tenemos aquí. Vamos a hacer clic en Site. Y cuando se nos abre, se nos abriría esta pantalla. Y ya desde aquí podríamos hacer clic en el signo más que nos aparece aquí para crear nuestro sitio web. Yo lo que recomiendo es, fijaos, la de sitio web que tengo aquí, que han ido creando mis alumnos. Yo lo que recomiendo es que creemos directamente el sitio web desde Drive. Entramos en Drive, seleccionamos una carpeta y así siempre vamos a tener bien ubicada, bien localizada nuestra página web. En este caso vamos a entrar en esta carpeta y vamos a crear desde aquí en Drive. Hacemos clic en ese signo más que pone en nuevo. Hacemos clic en nuevo. Bajamos un poco. Hacemos clic en más. Y seleccionamos Google Site. Y ahora sí arrancamos con la aplicación Google Site. Esto es simplemente una recomendación. Empezar a construir el sitio web creándolo directamente desde Drive. Que sabéis que es una recomendación basada en mi propia experiencia. Cada uno lo puede hacer como quiera. Esta es la pantalla que se abre cuando le doy a crear un nuevo sitio web. Lo primero que recomiendo es que cambiéis el título, que le pongáis un título a la página web. Entonces esta web se va a llamar web del profe. Perfecto. Hacemos intro. Y una de las ventajas que tiene es que los cambios se van guardando automáticamente. No necesitas ir guardando los cambios con frecuencia para no perder nada. También recomiendo que dediques unos minutos a planificar tu sitio web y a darle una estructura antes de empezar a meter contenido. Entonces vamos a hacer clic en páginas. Aquí me aparece la página principal que sería inicio. Y aquí podría añadir páginas nuevas. Por ejemplo, objetivos. Vamos a imaginar que vamos a hacer una unidad didáctica. Por ejemplo, algún documento didáctico. Criterios de evaluación. Actividades. Si os fijáis aquí arriba ya me aparecen las tres páginas que habría dentro de mi web. Inicio. Objetivos. Criterios de evaluación. Actividades. Se podría poner tantas páginas como necesitemos. Algo que podríamos hacer también es dentro de cada sección meter también otros apartados. ¿Cómo se hace eso? Es muy sencillo. Simplemente tendría que arrastrar la página que he creado dentro de la categoría superior en la que quiero que esté. Una vez que tenemos clara la estructura que va a tener la página web, ya sí que podemos ir a insertar y elegir uno de los diseños, una de las plantillas que me ofrece Google Site. Por ejemplo, esta en dos columnas. Aquí podría añadir una imagen, por ejemplo, o un vídeo de YouTube. Aunque también podría subir tus propios vídeos. Para incluir un vídeo solo tengo que escribir un criterio de búsqueda, seleccionar el vídeo que quiera, selecciono y hago clic aquí en el botón azul de abajo para incluir ese vídeo en mi página web. Aquí podría redactar algún texto que vaya acompañando el vídeo que acabo de incluir. Pondremos un título y el cuerpo. Otra de las cosas que nos ofrece Google Site es incluir archivos desde nuestro propio Drive directamente. También podemos añadir, no sé, un carrusel de imágenes, un botón. Simplemente tendríamos que poner, para añadir un botón, por ejemplo, simplemente tendríamos que poner el texto que va a aparecer dentro del botón y el enlace que podría ser a mi propia página web dentro de mi propio sitio web. Le daría a insertar y aquí tendríamos un botón que nos llevaría a la página inicio de nuestra web. Si vamos a proponer esta herramienta a nuestros alumnos para que trabajen en equipo, tenemos que indicarles también cómo añadir colaboradores, cómo añadir otros compañeros que puedan editar este sitio web. Entonces, aquí arriba aparece este icono para compartir con otros. Haríamos clic y aquí añadiríamos la dirección de correo electrónico de los otros miembros del equipo. Luego le daremos a listo. Aquí tendría que seleccionar el permiso que va a tener dentro de este sitio web. Lo vamos a dejar como editor y le damos a enviar. Le llegará un email que le comunica que puede empezar a editar este sitio web. En esta columna de la derecha aparece lo que os comentaba. Todas las opciones que podríamos incluir dentro de nuestro sitio web. Ya le hemos dado una estructura a nuestra web, ya hemos insertado el contenido y una cosa que podemos hacer tanto al principio como al final es decidir cómo va a ser estéticamente. Entonces, podemos elegir algún tema de los que nos ofrece Google Site. Por ejemplo, este diplomático. Vamos a poner este. Y si queremos, también podemos cambiar la imagen del encabezado. Le vamos a dar a cambiar imagen. Seleccionamos una imagen que ya venga incluida en Google Site. Por ejemplo, esta. Hacemos clic en seleccionar. Aunque podríamos subir la imagen que queramos. ¿Qué nos queda? Nos quedaría publicar esta página web. Para eso vamos a hacer clic en publicar. Decidiríamos cuál va a ser la dirección de esta web. Que siempre sería site.google.com barra el dominio de tu centro. Barra y el nombre que tú decidas. En este caso voy a dejar este nombre que pusimos al principio. Web del Profe. Lo siguiente que tenemos que hacer es clic en publicar. Y ya se podría visitar este sitio web que acabamos de crear. Si hacemos algún cambio nuevo en nuestra web. Pues tendríamos que volver a dar a publicar para que los cambios sean visibles. Vamos a incluir, por ejemplo, esta infografía. Le damos a insertar. Y tendríamos que darle a publicar para que los cambios se vean. Aparece aquí lo que está publicado actualmente. Y los cambios que se han hecho que todavía no se ven. Le damos a publicar. Y ya se verían. Haciendo clic en este desplegable podríamos ver nuestro sitio web publicado. Así se vería. Bueno, estos son los primeros pasos que podemos dar con la herramienta Google Site. Como veis es una herramienta muy sencilla pero muy completa. Y además no necesita instalación. Lo más interesante es que nos permite el trabajo en equipo de forma colaborativa. Es decir, que varios alumnos van a poder trabajar sobre el mismo documento. Sobre el mismo sitio web. Lo que lo hace perfecto para trabajar por proyectos. Y la web que se diseñe con esta herramienta se va a ver bien. Tanto en ordenador, tablet como teléfono móvil. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te animes a probar esta herramienta y a presentársela a tus alumnos. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho. Y sigue Ideas para Profes en redes sociales. Te recuerdo también que estamos disponibles en podcast. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!